Con una ofrenda floral ubicada en el Memorial del Centro de Tarqui, diferentes autoridades de la provincia conmemoraron los dos años el terremoto del 16 de abril. José Herrera, secretario de la Reconstrucción, dijo que es un justo homenaje para las víctimas. Bueno, es justo, es necesario, es nuestra obligación tener que rendir un homenaje a las víctimas del terremoto, tanto en Manaví como en Geraldas. En esta ocasión lo hacemos en la ciudad de Manta, porque es donde perdimos mayor cantidad de vidas humanas y estamos recordando con tristeza porque todos hemos perdido un amigo, un familiar. ¿Y un compromiso tal vez? Esto reafirma el compromiso de trabajo. El alcalde de Manta, Jorge Zambrano, señaló que más allá de reafirmar el compromiso de continuar con la reconstrucción, es rendir un homenaje a quienes perdieron la vida en este fatídico hecho. Lo que queremos el día de hoy, más allá de eso, porque el compromiso siempre ha estado ahí, es de mantener viva la memoria de todas aquellas personas que lamentablemente se nos fueron de manera abrupta aquel día. Fabricio Díaz, gobernador de Manaví, hizo la invitación a ser parte de las demás actividades de conmemoración que se realizan este lunes en la ciudad. Para acompañar a la vicepresidenta, los actos oficiales participaremos también del evento como este que fue organizado por la gobernación de Manaví, el gobierno autónomo cantonal, la fuerza armada, la policía nacional y otras entidades públicas, haciendo esa conmemoración a los dos años, en este caso en el memoria. Esta tarde se realiza una misa desde las 18 horas en el terreno donde antiguamente se ubicaba el centro comercial Navarrete y donde murió el mayor número de víctimas del terremoto.